muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z y ya estamos más cerca de las esferas del dragón, de una de las esferas del dragón y en él por fuera de cámara he estado ahora vamos a ver cuál combo esfer vamos a intentar hacerlo la pierre de Kamehameha, la que no pudimos hacerlo en su momento bueno, esos tres curiosamente los estaba leveleando por fuera de cámara especialmente para levelear a Gohan y Gohan está en el 25 y en cuanto a sus técnicas ya ha desbloqueado todas realmente quedarían las pasivas y ya está y sin más que decir que siga la aventura en el anterior capítulo estuve intentando los combos, usando los combos EF aprovechando aprovechando la disponibilidad de todos los guerreros Z y vamos a ver si por fin lograremos hacer el combo deseado vaya, le curó nada ya que no ha recibido daño aún lo más probable es que no podamos ver ese combo EF de la fiebre Kamehameha me imagino que podríamos verlo pero en la batalla contra jefes bueno, por primera vez digo que menos mal que se está curando porque si no estaría aumentando las posibilidades de que podamos ver un combo EF y Goku aumentando el nivel y conseguimos una habilidad aquí de 30 menos que 30% y llegamos vaya me sorprende que hayáis llegado tan lejos y verás a Hachan ¿Quién es esta muchacha? ¿Alguien de la aldea Jingol? este montón de chatarra es de los nuestros olvídate de él embustero Hachan despierta no me digan si va a tocar como que tocará enfrentarme a al general Blanco y a Hachan en la versión latina es conocido como Octavio y en algún otro Dragon Ball en algún otro juego de Dragon Ball es conocido como Super 8 también en fin vamos a hacerle unos combos básicos y focusear al general Blanco y listo ups han confundido a Goku ups y no le di el botón correcto Yancha aumentó su furia pero va a defenderse mientras Krillin va a atacar y Hachan aumenta su ataque bueno no podemos defender debido a la confusión llegó la hora de curar a Goku mientras Krillin va atacando al general Blanco ah claro Goku se defiende entre todos como que de todos bueno vamos a defender con todos y que Krillin ataque y así veremos la fiebre Kamehameha y este Jaime del Blanco nos ha facilitado y listo llegó el momento de la fiebre Kamehameha el poder del estilo tortuga y listo poder Kamehameha poder del estilo tortuga curiosamente curiosamente los tres son de la escuela tortuga y Yamcha ya está malito de vida así que lo vamos a curar mientras Krillin va atacando con el disco destructor y Goku con combos de energía ahora si podemos gastar a placer el el como decirlo lo el kit ya que ah what vaya todo eso lo recibió Hachan este general blanco puede ser engañoso vamos a dar ese turno para curar al resto mientras Krillin ataca con su destructor destructor y Goku con el combo de energía nos curamos todos y bueno no he leído de los combos de los demás solamente he leído uno bueno quizás si lo hubiera leído tal vez me hubiera olvidado de otros bueno lo aguantamos y vamos con de nuevo con la fiebre Kamehameha focus al general blanco al general guay poder tor turban vaya si que resiste general white vamos a curarnos con una cápsula de 50 mientras Krillin y Goku atacan yancha por ser rápido conviene más usarlo para curar posible o lo ponente más rápido que Krillin y Goku en ese combo de energía como que ataca a una oponente al azar y solamente queda Octavio movimiento perfecto llegó el momento de ir a la ofensiva aunque pude pude haber usado ese turno para así aumentar la reacción de Goku bueno aquí viene bueno no usamos el la técnica definitiva de Krillin y de Yamcha sino el combo F ese tipo sí que bueno después de todo Octavio es un tanque ya de por sí es un tanque vaya me sorprende que Krillin sea más rápido que Yamcha haya atacado primero que Yamcha y Krillin se quedó sin Ki bueno vamos a usar el turno del que tenga más listo vamos a usar el turno de Yamcha para curar la salud mientras Krillin ataca y usaremos el turno de Goku para curar el Ki de Krillin para restaurar el Ki de Krillin para recargarlo más bien entre los tres el que tiene menos salud es Yamcha entre los tres discípulos del maestro Roshi hora de mostrar una vez más el poder del Kamehameha el poder del estilo Kamehameha Toma poder Kamehameha en todas las direcciones es un combo de WF único y ganamos con el poder Kamehameha lástima que no podamos aumentar suficientemente el nivel a la experiencia a Gohan pero bueno Krillin aumenta de nivel y Piccolo también y listo como como es posible Hachan por favor despierta por favor su no ha chan ha chan su no por qué lloras me tenías muy preocupada pero me alegro que estés bien yo también me alegro Hachan quien eres vaya si eres Goku ha pasado mucho tiempo estás tan pequeño como recordaba creo que se equivocó de persona de hecho el que tiene frente su es su hijo es el hijo de Goku yo me llamo Gohan estás bien parece que aún no te has recuperado del todo oh Goku creí que eras otra persona pues por cierto dónde está la esfera del dragón la tengo aquí mismo bien verás Goku y sus amigos necesitan reunirlas todas entiendo si fuera alguien malvado podría causar problemas pero sé que Goku la usará para hacer el bien cógela y listo bueno curiosamente vamos a utilizar la esfera del dragón para resucitar al mismo Goku curiosamente no lo ha notado fabuloso Zuno Hachan gracias a los dos me has salvado otra vez soy yo quien te da las gracias gracias Goku ven a vernos a la aldea Jingle cuando puedas ser serás bien recibido y listo viene bien bien empieza lo que viene acaba y nos vamos al desierto desierto qué calor hace seguro que hay una esfera del dragón por aquí el radar ha captado una señal en esta zona tiene que estar por aquí si quisieras algo en vez de dudar tanto no me extraña que aún no hayamos reunido aún todas las esferas bueno creo que mejor me voy a la iCity iCity y lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 CC por Antarctica Films Argentina